José Altuve, el destacado segunda base venezolano de los Houston Astros, continúa dejando su huella en la historia de las grandes ligas. En el reciente enfrentamiento entre los Astros y los Chicago Cubs, Altuve destacó con otro home run que lo catapultó aún más en la lista histórica de jugadores nacidos en Venezuela. Aprovecha tus conocimientos para apostar en línea. En micasino.com, regístrate y utiliza nuestro código Altuve para comenzar. Tendrás acceso a una variedad de opciones de apuestas deportivas. Juega y ganas dinero desde la comodidad de tu hogar. Visita el enlace en la descripción del video para registrarte. Además, participarás por una camiseta de Ronald Acuña. El partido que se llevó a cabo en el Wrigley Field resultó en una ajustada victoria para los Cubs con un marcador final de 4 por 3. Aunque el home run de Altuve no fue suficiente para asegurar la victoria para su equipo, sí lo ayudó a alcanzar una nueva marca personal en su carrera. Altuve, quien lideraba varios departamentos estadísticos en la liga americana antes del juego, demostró una vez más su poder ofensivo al conectar un impresionante batazo por el left field en el noveno inning. Este home run fue su sexto en la temporada y el número 215 en toda su carrera en las grandes ligas. Con este home run, Altuve también superó una cifra importante en su carrera. Al sumar ocho carreras impulsadas en la campaña actual, alcanzó un total de 755 carreras impulsadas en su carrera, superando a Melvin Mora y estableciéndose en el puesto 15 histórico entre los jugadores venezolanos en la MLB. Está a solo dos carreras impulsadas de igualar a Ramón Hernández en el puesto 14. El líder indiscutible de todos los tiempos entre los venezolanos en las grandes ligas sigue siendo Miguel Cabrera, con un impresionante total de 1,881 carreras impulsadas. El éxito de Altuve en las grandes ligas no solo se refleja en sus estadísticas individuales, sino también en su impacto en el equipo de los astros. A pesar del difícil inicio de temporada para Houston, Altuve sigue siendo una pieza clave en el equipo, y su habilidad para producir carreras lo convierte en un jugador fundamental en la alineación. Con cada honrón y cada hit, Altuve continúa agregando capítulos a su impresionante carrera en las grandes ligas. Su dedicación, habilidad y determinación lo han convertido en uno de los jugadores más destacados de la liga y su legado seguirá creciendo a medida que avance la temporada.